¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vámonos de una vez entonces con nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy Evangelio de Marco capítulo 12 Nuestra lectura comienza desde el versículo número 10 Les invito por favor a que lean la Biblia Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras Y le dijo a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna Nosotros no nos parece, estamos seguros Versículo, versículo, capítulo, capítulo, libro tras libro Estaremos escudriñando la palabra del Señor Marco capítulo 12, desde el versículo 10 en adelante Lee nuestro hermano Lester Noriega Ni aún esta escritura habéis leído La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo El Señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa a vuestros ojos Y procuraban prenderle Porque entendían que decía contra ellos aquella parábola Pero temían a la multitud Y dejándole se fueron Y le enviaron a algunos de los fariseos y herodianos Para que les sorprendiesen en alguna palabra Viniendo ellos le dijeron Maestro, sabemos que eres hombre veraz Y que no te cuidas de nadie Porque no miras la apariencia de los hombres Sino que con verdad enseñes el camino de Dios Es lícito dar tributo a César o no ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos Les dijo ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda Para que la vean Ellos se la trajeron Y les dijo ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron De César Respondiendo Jesús Les dijo Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y se maravillaron de él Padre nuestro que estás en el cielo Te damos gracias Hemos leído tu palabra Dios mío Háblanos en esta mañana En labios del pastor Ali Y de los hermanos que le acompañan En el nombre de Jesús Amén y Amén Maravillosa palabra Pero yo diría que es una palabra Donde uno puede decir Como dice el hermano Puerta Aquella frase que él decía Se me espeluzca el cuerpo Como con el espinazo Como un cuerpo espín Esta es una palabra muy tremenda Porque dice Dice Ni aún Ni aún Esta escritura habéis leído La piedra que desecharon los edificadores Es interesante ver Si usted nos viene siguiendo la enseñanza Que vimos Cuando Jesús fue a buscar fruto En la higuera Y no consiguió Luego estuvimos viendo La autoridad de Jesús Y estos versículos Que me corresponden Lo puedo resumir En tres cosas Una Es que el Señor Es el dueño de todo Él es el dueño Por eso si alguien Quiere edificar algo Tiene que hacerlo A través de la principal Piedra del ángulo Que nos habla De las construcciones De aquel entonces Las construcciones Utilizaban una piedra Principal Lo que hoy en día Llaman el fundamento Y también la escritura Habla del fundamento De los apóstoles Y los profetas Entonces Jesús Es ese fundamento Jesús es esa piedra Del ángulo La principal piedra Todo aquel Que quiere emprender algo Tiene que hacerlo A través de él De esta piedra No puedes pretender Edificar Retirado de esta piedra Jesús dijo Separado de mí Nada podéis hacer El apóstol Pablo Usaba esta frase En él vivimos Y en él Nos movemos Salomón Tenía la misma revelación Y decía Fíjate de él De todo corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y va a enderezar Todas tus veredas El secreto He oído al pastor Puerta Siempre decir El secreto Del éxito del judío Está resumido En un salmo Que dice Al señor He puesto Siempre Delante de mí No seré Conmovido Poner al señor Siempre delante Como fundamento Como piedra Apoyarnos en él Es la base De edificar Cualquier construcción Proyecto Plan Lo que tengamos Tiene que estar Conectado al señor Fuera de él No podemos hacer nada Pero hay algo Maravilloso Y es que el señor Es el dueño Y nosotros Tenemos que tener Este cuidado Porque el señor Era el dueño De la viña Y él Sencillamente Estaba buscando Fruto De la viña Estaba buscando El fruto El fruto Ahora es importante Y por eso Quiero Utilizar esta frase No somos dueños Nosotros No somos dueños Nosotros somos Mayordomos Nosotros somos Administradores No dueños ¿Cuál fue el problema De los labradores De los que estaban Trabajando en la viña Que se creyeron dueños Le mandaron uno Lo golpearon Lo golpearon Y lo enviaron Con las manos vacías Ni la ofrenda Le dieron ¿Cuánta gente envía A las personas Con las manos vacías? No le dan Ni siquiera La bendición Segundo Le mandaron otro Y le zumbaron En la cabeza ¿Cuánta gente Tira siempre A la cabeza? Mandaron un tercero A ese lo mataron Y que terrible Esta gente Le mandaron entonces El hijo Y el dueño De la viña Dijo Como es el hijo Le van a tener Respeto Pero hay gente A veces En nuestras congregaciones Que son como Aquel juez injusto Ni temen a Dios Ni respetan A hombre alguno Hay gente Que no respeta Nadie Hay gente Que no respeta Mantos Hay gente Que no respeta Unción Hay gente Que no respeta Cargo Hay gente Que no respeta Nada Entonces El señor Envía a su hijo Y entonces Pensando Lo van a respetar Porque el hijo Cuando lo vieron Dijeron Es el heredero Vamos a matarlo Porque este es el heredero Ahora Yo quiero que entiendas Esto Y es lo que quiero Enfatizar Mucha gente Tropieza Con esta piedra Recuerde que Mateo Marcos Lucas Hablan de Jesús Como la piedra Y dicen que Y utilizan Frases proféticas Que están en el antiguo testamento De que Jesús Es la piedra Que muchos edificadores Desecharon Gente que comenzó bien Pero después que tuvo éxito Desechó al señor Lo dejó por fuera Gente que ha tropezado Ahora la escritura dice Que el que cae en esta piedra Es quebrantado Y cuando uno es quebrantado Sale algo mejor Pero dice Hay de aquel Sobre quien Cayera la piedra Que es diferente Lo va a desmenuzar Usted ha oído por ahí A veces unos enlatados Que dicen Ah tú un desmenuzado Carne desmenuzada Bueno imagínese Un desmenuzado Quien va a ser desmenuzado Aquel que el señor Le va acá encima Por eso aquí La palabra utiliza Le destruirá Ahora Por qué viene esta destrucción Por qué van a ser desmenuzados Porque se creen dueños Es como A mí Me llamó el señor A través de la mano puerta A realizar este trabajo Y que yo me crea dueño Me quiero llevar a la silla No yo me llevo la silla Yo tengo un mes aquí Tengo derecho Esta silla es mía No yo no soy dueño de esto Nadie es dueño Nadie Los muchachos No son dueños de la cámara Ustedes están aquí para servir Están aquí para obedecer Yo estoy aquí para servir Estoy aquí para obedecer Los que trabajan en el máster Allá Estamos aquí para servir Estamos aquí para obedecer Nosotros no somos dueños No somos dueños No se equivoquen No somos dueños Es más Los que somos pastores No somos dueños de las ovejas Esas ovejas Les pertenecen al señor Ay mis ovejas Ay mi iglesia Si él te las dio Pero acuérdate que Tienes que dar cuenta Por eso Tú eres un mayordomo Fíjese que nosotros Si hablamos claramente Bíblicamente Nosotros no tenemos nada ¿Por qué? Si hablamos del dinero Que es el que mucha gente mezquina Y no le gusta que se nombre Y donde el burro comienza a patiar Como dice el pastor Juan Luque Cuando se habla de finanzas Si hablamos de dinero La Biblia dice Mío es el oro Y mí es la plata ¿Quién está hablando? Jehová Ah no Que con mi plata no te metas Con mi dinero no te metas Mío es el oro Mío es la plata Dice Dios Dios es el dueño Y ese fue el fracaso de Naval Cuando David le pidió de comer Que dijo Naval He de tomar yo mi carne Tu carne Cuando tú fabricaste carne Cuando tú hiciste carne He de tomar yo mi agua Cuando tú hiciste agua Amados hermanos El problema de esta gente Es que se creyeron dueños El problema de mucha gente Es que se cree dueño El problema de Naval Es que se creyó dueño Usted no es dueño de nada La Biblia dice ¿Y cuál es el problema de las naciones? Y de los gobernantes Que se creen dueños De muchas cosas también Cuando Dios dice Mía es la tierra Mía es la tierra Y los que en ellos habitan Mío es el mundo Y su plenitud Todo pertenece a Él Aún nuestra vida Dice Pablo Que pertenece a Cristo Así que no tenemos nada Cuando Él quiere Nos pide la vida Que nos la dio La quita Y se acabó todo Nosotros no somos dueños de nada No que mi ministerio Mi ministerio Ese no es tu ministerio Acuérdate de aquel hombre Con el hacha Que le dijo Ay era prestada Esto es prestado La vida es prestada El dinero es prestado El ministerio es prestado Las ovejas son prestadas Todo esto es prestado Todo esto es por un tiempo Nosotros sencillamente Somos administradores Somos mayordomos Pero no somos dueños El dueño es el Señor El dueño es Dios ¿Cuál es el problema De estos trabajadores? Que se creían dueños Hay gente que se cree dueño De las cosas Uno no es dueño de cargo Uno no es dueño de nada Nada El Señor es el Señor El dueño De todo De todo Por eso Por eso Azak tenía muy clara Esta revelación Y él decía ¿De dónde viene El ensalzamiento? No es de Dios Que es el juez Al que él quiere levanta Y al que él quiere humilla Eso solamente Lo hace el Señor Que es el dueño Hay gente que choca Cuando se cree dueño De cargos De iglesias De sillas Y de cosas Entonces chocan Chocan ¿Por qué? Porque están chocando La piedra va a caer sobre ellos Y los va a desmenuzar Los va a desmenuzar De una u otra forma Van a ser desmenuzados Tenemos que aprender Que nosotros somos administradores Esta vida Nos la dio Dios Para ministrarla Este cuerpo Lo dio Dios Para ministrarlo El ministerio Que tenemos Lo dio Dios Para ministrarlo Todos los que poseemos Nos dio Dios Para ministrarlo Aún los hijos Le pertenecen a Dios Yo y los hijos Que Dios me dio Aunque este hijo Mío Que es mío Él no es tuyo Tú no tienes nada Aún el aire que respira Se le pertenece al Señor Así que él es el dueño De todo Y ahí es donde muchos chocan Ahí es donde muchos Son desmenuzados Que se creen dueños Porque le dieron un mes De sentarse en una silla Ya quiere regañar Todo el mundo Ya quiere Eso pasa muchas veces Con la gente Que se le da un cargo Y no se les puede hablar Y no se les puede sugerir Ni nada hermano Que eso es terrible Mire aquí estamos Para servirle a Dios Aquí estamos Para honrar al Señor Porque va a venir El dueño de la viña Y va a pedir cuenta Imagínese La obra luz del mundo Tremenda viña Aún la obra luz del mundo El dueño no es el hermano Puerta El dueño no es el hermano Juan Luque El dueño no es el hermano Henry No, no, no El dueño no es el de Efesona Nosotros no somos dueños De la misión que pastoreamos Aquí el dueño es el Señor Todo le pertenece a Dios Y el problema es cuando Dios está Dice dame cuenta De tu mayordomía Dame cuenta Por el mes que te di En el matutino Dame cuenta Por las cámaras Que te di a administrar Dame cuenta Por el máster Dame cuenta De esto Dame cuenta De lo otro Y cuando el pide Que dice la escritura Que el que es injusto Malo En lo ajeno También en lo suyo Será maluco Entonces Dios Nos da lo ajeno O sea Nos da la cosa prestada Para que las administremos Y si en esas somos infieles Pues en lo que es propio También seremos infieles Por eso debemos aprender Por eso mucha gente Está chocando con la piedra Nosotros no nos equivoquemos El dueño es el Señor Nosotros tenemos que aprender Lo siguiente Cuando tú entiendes Que Dios es el dueño Tú descansas en Dios Si tú quieres crecer Dios te va a promocionar Dios te promociona Yo recuerdo Yo estuve unos 7 8 años Como evangelista Rodando por todo el país Y tenía un amigo Que pastoreaba Una misión En un pueblo Por allá En Lara Y entonces Él me dice Mira yo voy a entregar La misión Y yo quiero que seas tú El pastor Como allá tú te vas a casar Yo quiero que tú seas El pastor Y él fue Y habló con jefe de zona Y el jefe de zona Era mi amigo Pero el zona le dijo No No Ese muchacho Lo que es evangelista Ese no es pastor Y entonces Él vino muy triste Y me dijo Mira yo te quería ayudar Por el zona Dijo que tú no quieres Eres evangelista Que tú no eres pastor Y esto que es amigo tuyo Me dijo Yo le dije Tranquilo Tranquilo Que el corazón Del rey Está en las manos Del señor Y a lo que Dios quiere Lo inclina Si Dios no inclinó Su corazón Es porque Eso no es para mí Sino que Dios Me tiene otra cosa mejor Pasó eso A los cuatro meses Yo estaba siendo instalado En la misión Uno de punto fijo Dios es el dueño Si yo me amargo La vida Si yo me amargo Contra el jefe de zona Contra la obra No mi hermano Dios es el dueño Y ese no se pela Ese no se equivoca Él sabe a quien va a promocionar Habrá algunos Que quizás suben Por otro lado Jesús dijo Que habían ladrones Y salteadores Que subían por otro lado Pero aunque suban por otro lado De ahí los tumba Jehová Lo dice la escritura Que aunque se remonten Como las águilas Y suban hasta Hasta las estrellas Y allá Los tumba Jehová Porque aquí hay que subir De la mano con Jesús Aquí hay que crecer De la mano con el Señor Aquí hay que avanzar Promocionado por el Señor Por eso te aconsejo Déjate caer En la piedra Sé quebrantado en la piedra Y no que la piedra Caiga sobre ti Ay, ay, ay Porque si la piedra Cae sobre ti Te va Te va a desmenuzar Recuerda que la piedra Es Cristo La piedra es el Señor Y en esa piedra Nosotros debemos Estar parados Por eso David decía Roca mía Roca mía Y en esa piedra En esa roca Que es Cristo Nosotros debemos Estar parados Y aunque vengan Vientos Lluvias Ríos Con Cristo No hay tormenta Que pueda con Jesús Así que nunca Te desconectes De esta piedra Mantente En esta piedra Y no te desconectes Porque si te desconectas Te va a caer encima Y te va a desmenuzar Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Aleluya Gloria a Dios 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 Estamos viendo esta mañana Estos fariseos Se fueron bravísimos Ellos dijeron Bueno Esta parábola La están diciendo Por nosotros Y ellos se fueron enojados Y después vemos En el versículo 13 Dice Y le enviaron Algunos de los fariseos Y de los herodianos Para que les sorprendiesen En alguna palabra Después que esta gente Se fue molesta Por la parábola Que el Señor Les había mencionado Sobre los labradores malvados Ellos enviaron ahora A otros colegas Y otros herodianos Para que les sorprendiesen En alguna palabra Y que triste Que hay gente Que vienen a los servicios Y en vez de venir Con un corazón inclinado A adorar a Dios A alabar a Dios A gozarse en el servicio En la escuela dominical A gozarse en los cultos Los domingos A gozarse en los cultos Los jueves Los miércoles El día de la semana Que les corresponde En vez de estar gozándose Están pendientes En que se equivoca El director Están pendientes En que se equivoca El pastor predicando Que así no es Que yo lo hubiera hecho mejor Están pendientes En que palabra se equivoca Estos fariseos y herodianos Habían llegado Donde estaba Jesús Y en vez de estar pendientes De los milagros Que estaban sucediendo En vez de estar Con el corazón abierto Para tomar las enseñanzas Del Señor Para tomar la doctrina Del Señor Ellos estaban pendientes Era en sorprenderle En alguna palabra En si el Señor Jesucristo se equivocaba En algo Dice el 14 Viniendo ellos Le dijeron Maestro Sabemos que eres Hombre veraz Y que no te cuidas De nadie Porque no mira La apariencia De los hombres Sino que con Sino que con verdad Enseñas el camino De Dios Ellos vinieron Y querían sorprender ¿Es lícito dar tributo A César o no? ¿Daremos ¿Daremos o no daremos? Quizás esta gente Se pone las manos En la cabeza Ay Dios mío Que angustiados Estamos Que mire Más nos sentimos ¿Será que es lícito Darle tributo A César? Ya lo elogíamos bastante Ya el corazón A lo mejor del maestro Se le puso chirriquitico Con esos elogios Ahora vamos a tirarle La matacochino Vamos a tirarle esa ahí Para ver si cae Entonces el Señor En el 15 Le dijo Más él respondió Más él percibiendo La hipocresía De ellos Les dijo ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda Para que la vea El Señor Jesucristo Sabía que esta gente Habían venido Para tentarle Así como ellos dijeron Él conoce los hombres Él no se cuida De los hombres Él no tiene confianza En ellos Porque él no mira La apariencia De los hombres Así como decían Estos mismos fariseos Y el Señor Conocía la hipocresía De ellos Y es tremendo Aquí nos dan a nosotros Entender claves Para nosotros Conocer a los hipocres Cuando una persona Llega con el ojo Ay no Que maravilla Que esto Que aquello No hay otro Como tú Mire ese puesto Tuyo Mire eso No lo ocupa Más nadie Tremenda enseñanza Nos acaba de dar El pastor Ali Que este puesto No es de nosotros Esto es de Dios Y a quien él pone A ese es el que va a honrar Pero siempre hay gente Que viene para enfermar El trabajo Para enfermar el negocio Con palabras de hipocresía No nos lo estás haciendo De maravilla Y entonces buscan Que tu corazón Se incline hacia ese lugar Y te agarres de ahí Pero el Señor Conocí a estas personas Y nos da la clave Para nosotros Conocer a los hipócritas El Señor Jesucristo Nos muestra Entonces después El Señor Jesucristo Les dice Traeme la moneda Yo quiero ver la moneda Yo quiero verla Y ellos le trajeron La moneda Porque ellos dijeron Listo Lo agarramos En alguna palabra Este llega y dice Esta cosa Y vamos Y lo acusamos Contra el rey De que está Formando guarimba De que está Dividiendo al pueblo Y seguro Lo mete en precio El Señor Jesucristo Conoce todas las cosas Y esta es una tremenda Enseñanza Para nosotros Hoy Siempre van a venir Gente buscando La manera De ver como caemos No están pendientes De la bendición de Dios En una oportunidad Escuché una linda Anécdota De que nos dio El hermano Puerta De que un cuervo Y una paloma Iban volando Y vieron a un pavo real Y vamos a ver El pavo real Y se detuvieron Y estaban viendo El pavo real Bueno de tanto tiempo Contemplar el pavo real Se volvieron ahí La paloma y el cuervo Y la paloma decía Ah que bonito El plumaje Del pavo real Y como se Se esponja así Se le ve bien bonito Ese plumaje Oh que bendición De Dios Que bendición Le dio Dios A este pavo real Y entonces el cuervo dice Pero tú no viste Lo que yo vi Y que viste tú Tú no le viste Las paticas finitas Que tiene el pavo real No 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 Una pata muy fea Y esa pata llena De excremento No 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 Una pata muy fea Tiene ese pavo real Mira hay gente Que le gusta Tener la vista Puesta en lo malo Puesta en derrota Puesta en las equivocaciones Mientras que hay personas Que están viendo Lo bueno Si usted es la persona Que siempre está Con los ojos puestos En Jesús Le felicito Venga Siga viniendo A los servicios Siga viniendo A las escuelas dominicales Siga viniendo A los madutinos Conéctese A la televisión Que cosas grandes Tiene el Señor Para usted Y si usted es la persona Que tiene los ojos puestos En los errores Y en las equivocaciones De la persona Arrepiéntese Conviértase Órale a Dios Para que usted También se convierta Jesucristo Tiene la respuesta Para todo Él tomó la moneda Y vamos a ver Cómo le respondió A estos fariseos Y a estos herodianos Que vinieron Con palabras de hipocresía A tentarle al Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde De qué estamos hablando Ya hablamos De lo que Significa la roca Tropecé de nuevo Con la misma piedra Decía Julio Iglesias Cuando yo Estaba muchacho Escuché a Julio Iglesias Decía Tropecé de nuevo Con la misma piedra Bueno Hay gente que sigue Tropezando con Jesús Quieren destruir a Jesús Pero no se puede Acallar este Este avivamiento Luego nos corresponde Pues ahora La pregunta Que le hicieron Los herodianos Y Los fariseos Que fueron A donde Jesús Con cara De hipocresía ¿Qué es hipocresía? La hipocresía Es apariencia De sentimientos O cualidades Que no Que no muestran Verdaderamente Cuáles son Sus deseos Personas Que se ponen Una máscara Como para decir Que bien lo hace Cualquier otra cosa Para conseguir Que usted Caiga En un propósito No noble Que él tiene Por eso a mí Me corresponde El versículo 16 Y el 17 Pero antes Ellos hacen una pregunta ¿Daremos O no daremos? ¿Daremos O no daremos? A lo mejor Usted se está preguntando ¿Doy o no doy? Cuando pasan Los hermanitos Por allá A recolectar Las ofrendas Usted se va Para el baño Porque dice ¿Doy o no doy? ¿Doy este de 10 O doy este de 100? ¿Doy o no doy? Así hicieron Los herodianos Y Jesús Le trajeron Que si le preguntaron ¿Es lícito Darle Al César Es lícito? Jesús le dijo Traerme la moneda ¿Sabe por qué? Porque Jesús Tenía un tesorero Que se robaba todo Se llamaba Judas Judas ¿Tienes una moneda Y no tengo? Oye ¿Dónde estarán Las ofrendas? Jesús Tuvo que decirle Seguro Aquellos tipos Tráiganme Tráiganme La moneda Jesús Está pidiendo La moneda ¿Cómo dijo Jesús? ¿Por qué me Tentáis? Traerme La moneda Para que la vea El Señor Quiere que en los cultos Se vea la moneda El Señor Quiere que se vea El billete El Señor Le encanta Hay gente que dice No, que Jesucristo No estaba interesado En esas cosas Sepa que Todos los Los mensajes de Jesús Siempre Metía la economía Lo que acabamos de hablar Es economía Porque iban a buscar Frutos De lo que él Él había invertido Por lo tanto Hay que tener mucho cuidado Cuando el Señor Nos dice Traerme la moneda Para que Y entonces dice 16 Ellos Se la trajeron Eran malos Eran perversos Pero trajeron La moneda Dios los bendiga Porque tenían Intenciones malas Usted cuando De la ofrenda No tenga Intenciones malas Ay, será que Para el pastor Se compra una corbata Será que Para el pastor Compre zapatos Para que atiende La mujer No, usted Se la está dando A Dios Traerlo Y le dijeron De César La moneda Siempre trae Incripciones Usted no ve Que hay gente Que solamente Lleva La inscripción Y la imagen De ¿Cómo sabemos Los que tienen Dos bolívares? Eso es una Morrocosito ¿No es? Le trajeron Un cachicamito ¿A quién es? Bueno Da el cachicamo El cachicamo Le trajeron La imagen Y la inscripción Al César O A Gran César Y Jesús Cuando le trajeron La moneda Dice Jesús Le dijo Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y se maravillaron De él Hay algo que quiero Que aprendamos Jesús se enfrentó A los hipócritas Hay gente Que quieren Vivir Sin enfrentarse A hipócritas Jesús se enfrentó A los rebeldes Y hay gente Que no quiere vivir Con gente rebelde Jesús se enfrentó Con gente Que le estaban Tentando Para conseguir En él Una palabra Para acusarlo Delante del César Nosotros todos los días Peligramos La escritura Así lo dice Y no sabéis Que nosotros A toda hora Peligramos Entonces Jesús Le trae la moneda Y él le da la respuesta Dice Al César Lo de César Pero ¿Quién es César? Usted estará oyéndome Allí y me dice Ay pero ¿Quién es César? Mamá ¿Quién es César? Le están dando La plata a César Y está César por allá Pidiendo porque Él se llama César No, 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 no El César Es el gobierno Cuando usted compra Cuando usted va Y come en un restaurante Le ponen un señor Llamado Iva Iva 2% Le ponen también 10% Para el misionero Y usted no se queja Usted va para el valbero Y los que van al valbero Lo feitan Le dicen El Iva Usted no sabe Para donde se iba Si iba o venía Pero usted lo paga Cuando usted va A su casa Le llega un recibo De agua Ajá Y si no paga Le cortan el agua Ese es el César Cuando usted no paga El derecho de frente Cuando usted anda En su vehículo Le dicen Los impuestos Eso es para la alcaldía Entonces no aparece Eso es el César Pero cuando usted llega A la iglesia de Dios A usted le toca Dar lo que le corresponde A Dios Las primicias Las ofrendas Los diezmos Las ofrendas Que uno pueda dar Entonces el Señor Nos manda A dar César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Durante toda la semana Le diste al trabajo Fuiste al trabajo Viniste al trabajo El domingo Es el día Del Señor Ay que bueno Me quisiera llamar yo César Para que me lo dieran Todo a mí Pero yo me llamo Henry Ramón Ruiz Aldana Usted toda la semana Se lo da al César Tú no es la mañana Tú no es la tarde El domingo No es para que usted Se quede lavando Ese le toca al Señor El día del Señor Dar César Lo que es de César Y a Liure Lo que es de Liure Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Dios los bendiga Marcos capítulo 12 18 y 19 Dice Entonces vinieron a él Los saduceos Que dicen que no hay resurrección Y le preguntaron diciendo Maestro Moisés nos escribió Que si el hermano de alguno Muriere Y dejar esposa Pero no dejaré hijo Que su hermano Se case con ella Y levante descendencia A su hermano Alabado sea el Señor Jesucristo Bueno Estamos tocando Varios puntos De este capítulo Se habló Mayormente de Que Cristo es El dueño de todo Y se habló De la hipocresía De los fariseos Es tremendo Este capítulo Cristo Enfrentó O mayormente Lo enfrentaron a él En los primeros versículos Aparecen los principales Sacerdotes Escribas Y doctores Después vinieron Los Herodianos Y los Fariseos Y aquí que me tocó a mí Están los saduceos Ahí habían Varias sectas judías Los Herodianos Los saduceos Los fariseos Cuando Cristo aparece En la historia Los saduceos Los fariseos Ya tenían 400 años De existencia Y Voy a explicar esto Ellos Como el pastor Ali explicó Acerca de que Algunos se creen Los dueños De algo Resulta ser Que los saduceos Los fariseos Se creyeron Dueños de la Torah Se creyeron Dueños de la Tanaj Se creyeron Dueños De toda la Biblia Y cuando se creen Dueños de la Biblia Entonces Pueden quitarle Y pueden añadirle Pueden quitarle Y pueden añadirle Y cuando Alguien le añade Algo a la Biblia Trae Condenación Y cuando se le quita También trae Condenación Lo que se le añade Se llama Teológicamente Eisegesis O sea Yo le añado Lo que me dé la gana Como los católicos Que le añaden a la Biblia Siete libros más Y están en pecado Como los mormones Los mormones Le tienen Un libro Que se llama El otro Testamento Escrito Como el escrito Dejo dos testamentos Si la palabra Dice Que le añade Una palabra Es condenado Ellos están Recontra Condenado Porque le añade Un libro Completo Imagínese usted Ahora Los saduceos Los saduceos Le estaban Quitando A la Biblia Una tremenda Enseñanza Que para nosotros Es la esperanza De gloria Que es la Resurrección De los muertos Persona Que niega La resurrección De los muertos Simplemente Le está diciendo A Jesucristo Mentiroso Cristo Estableció En la Biblia Que hay Resurrección Hay personas Que no aceptan La resurrección Pero si la reencarnación No aceptan La resurrección Y algunos creen Marciano No aceptan La resurrección Y creen En sus Particiones Pero la Biblia La resurrección Y si usted amigo Que me escucha Si usted No cree En la resurrección Le voy a decir Como le dije Yo a un español Cuando estaba Dimensionero En Madrid Que estaba Predicando En un cafetín Y estaba diciendo Que Cristo viene Y dijo En voz alta Mira Yo no creo En sus Particiones Y yo le dije No importa Que no creas Tenéis derecho A no creer Pero las cosas No van a cambiar Porque tú no crees Las cosas Van a ser igualitas Cristo resucitó Si alguien dice Que no es resurrección Cristo es mentiroso Y la Biblia sería falsa Pero la Biblia No es un libro griego No es mitología griega No es cuento de camino Así le dije Ya a un profesor Cuando estaba en la universidad Me dijo así Mira Delante de todos los estudiantes Lo importante aquí No es la resurrección Lo importante aquí Es que si tú crees O no crees Yo le dije No profesor Eso es un error Lo importante aquí Es que hay resurrección Hay una gran diferencia En lo que existe Y en lo que no existe Le dije yo Hay una gran diferencia En lo que existe Y en lo que no existe Porque si usted me dice a mí Mira ¿Tú crees que Nectún no existió? Yo le voy a decir Que no Porque es una fábula Pero si usted me dice a mí Que depende De lo que yo crea O no crea De lo que no existe O lo que existe No Cristo existió Y resucitó Ahora si usted cree O no cree Es un problema Y si alguien no cree Allá usted amigo Cristo vive Cristo reina Y resucitó Dios lo bendiga Y Dios lo guarde Gloria a Dios Bien Estamos En el tema La pregunta Sobre la resurrección Los saduceos Están preguntándole Al Señor Algo Tremendo Pero Que no era Únicamente Porque ellos Querían saber Sino que Esta gente Pues buscaban Siempre Motivos Así como los fariseos Que buscaban Un motivo Una manera Como acusar A Jesucristo Pero siempre Para toda Pregunta Hay una respuesta Bendito sea el Señor Y allí En los versículos Que me corresponden Verso Verso 20 Y 21 Dice Dice Los versículos Hubo siete hermanos El primero Tomó esposa Y murió Sin dejar Descendencia Y el segundo Se casó Con ella Y murió Y tampoco Dejó Descendencia Y el tercero De la misma Manera Que tremendo Amados hermanos Y amigos Este Seguramente Estos saduceos Pues Estaban Preguntando Esto Como ya dije ¿Verdad? Por preguntar Dice Aquí Los versículos Que Que leyó Mi hermano José Dice Que ellos No creían En resurrección Sin embargo Ellos estaban Preguntando ¿Verdad? Ellos querían saber Porque Seguramente Ellos habían Sabido O conocían De esta historia O seguramente Estaba pasando Esto En la vida De alguno De ellos Porque dice Que hubo Siete hermanos Ellos estaban Contándole Al señor Lo que Ellos sabían ¿Verdad? Y Ellos están Diciéndole Hubo siete hermanos Ajá Uno Entre estos siete hermanos Uno tomó Esposa Pero resulta Que Él murió Y no dejó Descendencia Y así pasó Con el segundo Y así pasó Con el tercero Ellos querían Saber Sobre Si De alguno De ellos Después Porque fíjense Que aunque Murieron los siete Pero también La mujer murió Y ellos querían Saber si en la Resurrección Cual de ellos ¿Verdad? A cual de ellos Le iba a tocar Con cual de ellos Iba a vivir La mujer Bendito sea el señor Resulta que el señor Siempre Como ya dije El señor siempre Tiene una respuesta El señor les dice No En la resurrección No hay No hay Casamiento Nadie Allí está Casándose No Bendito sea el señor Allí vamos a ser Como los ángeles Por eso Es que la biblia Dice que el hombre Carnal ¿Verdad? No percibe Las cosas Que son de Dios Porque han de Discernirse Espiritualmente Nosotros Entendemos La cosa De la biblia La comprendemos Muy bien Porque en nosotros Está Jesucristo Está el Espíritu Santo Y el nos hace Entender Perfectamente Las cosas Tal como Tienen que ser Que Dios me les bendiga Y que Dios Me les guarde Continuamos con esta Maravillosa enseñanza Y me corresponde Versos 22 y 27 Del capítulo 12 Del libro de San Marco Y dice así Y así los siete Y no dejaron Descendencia Y después de todo Murió también La mujer En la resurrección Pues Cuando resuciten De cual de ellos Será Ella mujer Ya que los siete La tuvieron Por mujer Esta gente Le estaba preguntando A Jesucristo Porque no creían En la resurrección Pero ellos Pero ellos Le estaban preguntando Como hombres Naturales Preguntándole Que si Cuando resucitaran De quien iba a ser Esposa esta mujer Si había sido Mujer de todos Aquí en la tierra Según la pregunta Que ellos Le hicieron A Jesucristo Pero Aquí podemos Hablar Que Cristo Está hablando Una palabra Maravillosa Que La podían entender Aquellos Espirituales Está hablando Del reino De Dios Y los que Le estaban Haciendo esta pregunta Eran hombres Naturales Estaban pensando Era Naturalmente Pero Cristo Ofrece Algo Poderoso Algo que No se puede Entender En nuestra Naturaleza Lo podemos Entender Cuando abrimos El corazón Y permitimos Que el Espíritu De Dios More en nosotros Por eso Pablo dijo Que cosa Que ojo No vio Ni oído Yo Son las que Dios tiene Preparadas Para aquellos Que le aman Para aquellos Que le buscan Y creemos Que Dios Tiene cosas Preparadas Para aquellos Que le sirven A él Para aquellos Que fielmente Están trabajando En su obra Y por eso Estamos luchando Porque creemos Que la palabra De Dios Es fiel Y es verdadera Pero para entender Esa palabra Tenemos que tener El Espíritu De Dios Tenemos que tener Esa enseñanza Y creer Que todo lo que Cristo ha prometido Lo va a cumplir Y por eso Nosotros hoy Le servimos Esto es por fe Creemos que Cuando partamos De esta tierra Llegaremos allá A ese lugar Donde él Se fue a preparar Ya todo está listo Todo está preparado Allá No vamos a casarnos No vamos a estar pendientes De nada Allá lo que vamos a estar pendientes A alabar Y a exaltar Aquel que un día Se despojó De su trono de gloria Y vino a derramar Su sangre poderosa Para hacernos libres A él le vamos a ver Cara a cara Y le vamos a exaltar Y le vamos a dar Toda la gloria No vamos a estar pendientes De más nada Eso es aquí en la tierra Que estamos pendientes De muchas cosas Como hombres Como que estamos En esta tierra Y somos carne Y muchas cosas De esas Nos quita el tiempo De alabar El nombre Del Dios Todopoderoso Pero cuando estemos En ese lugar Vamos a estar Eternamente Adorando Al Santo De Israel Adorando Al Santo Que dio la vida Por nosotros Adorando Al Santo Que nos cambió Y que nos ofrece Una vida eterna En su morada Porque él fue A preparar Morada Para que donde él esté Nosotros también Estemos con él Que Dios me le bendiga Querido amigo Y querido hermano Gloria al Señor Seguimos esta enseñanza Versículo 24 25 Dice Entonces Jesús Entonces respondiendo Jesús Les dijo No erráis Por esto ¿Por qué ignoráis Las escrituras Y el poder De Dios? Porque cuando Resuciten De los muertos Ni se casarán Ni se darán En casamiento Sino serán Como los ángeles Que están En los cielos Dos Una pregunta Que le hacen Al Señor Y contesta El Señor Como siempre Con una Palabra positiva Verdadera A presente A presente A futuro Gloria al Señor Vemos que Estas personas Ignoraban Tanto las escrituras Como el poder De Dios Ignoraban las escrituras Porque ya Los profetas Venían anunciando Todas estas cosas Que estaban pasando Y las que Venían a acontecer Cuando llegara el Mesías A la tierra Ignoraban las escrituras ¿Por qué? Porque no estudiaban No escudriñaban La Biblia No estudiaban La palabra De Dios E ignoraban El poder De Dios De que Jesucristo Venía ya Haciendo los milagros Y no creían En oportunidades Decían Que por el príncipe De Belzebú Echaba fuera Los demonios Ignorando El poder De Dios Así como Marta Ignoró El poder De Dios En un momento Cuando Lázaro Murió Gloria al Señor Ella le dijo Al Señor Señor Si tú hubieses Estado aquí Mi hermano No hubiese muerto Y Jesús Cuando le dice Quiten la piedra Donde está Lázaro Ella dijo No Ya está muerto Y es el Señor ¿Para qué van a quitar La piedra? Ella no creía En el poder De Dios Estaba ignorando Aquella palabra Que el Señor Le había dado En aquel momento Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Si tú crees Querido amigo Tú vas a ver La gloria De Dios Este sábado En el estadio Aquí en Portuguesa A través de Nuestro hermano Puerta Vas a ver La gloria Del Señor Manifestada Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mis amados hermanos Y amigos Hemos llegado A la conclusión De los matutinos Correspondiente Al día de hoy Una palabra Poderosa Para nuestra vida Que se encuentra En el Evangelio De Juan Capítulo 12 Los versículos Los versículos A considerar El 3 Y el 4 Este mensaje Estará siendo Llevado O traído Por nuestro hermano Pastor Ali Ure La lectura De la palabra Nuestro hermano Lester Noriega Así que preparemos Nuestros corazones Nuestra mente No se distraiga Hay una palabra La palabra de Dios Para nuestra vida Leamos lo que dice La escritura Entonces María Tomó una libra De perfume De nardo puro De mucho precio Y ungió los pies De Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Y dijo Uno de sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había De entregar Padre nuestro Que estás en el cielo Te damos gracias Hemos leído tu palabra Háblanos en esta mañana En la voz del Pastor Alibur En el nombre de Jesús Amén Y Amén Toda la gloria Es para el Señor Jesús es ungido En Betania Aquí en estos dos versículos Podemos ver A una mujer Vaciar sobre Jesús Un perfume Costoso De gran precio De mucho valor Tremendo ejemplo Tremenda enseñanza Nos da esta mujer Siempre debemos Darle a Dios Lo mejor Siempre debemos Darle a Dios Lo que más nos cuesta David David el gran rey De Israel Dijo No daré al Señor Sacrificio Que no me cueste Nada Quiero darle al Señor Lo que me cuesta Lo que tiene valor Lo que tiene valor Tenemos que aprender Como creyentes Como hijo de Dios A ser desprendidos A darle a Dios Lo mejor A darle lo mejor La escritura dice Entonces María Tomó una libra de perfume De nardo puro De mucho precio No era el más barato No era el que No, no, no De mucho precio Y ungió los pies De Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Y dijo Y dijo Uno de sus discípulos Podemos notar Que el evangelio De Mateo Dice Que los discípulos Se enojaron El evangelio De Marcos Dice Y algunos Se enojaron Y Juan dice Que habló Uno de ellos Quizás Unos Hablaron O criticaron En su pensamiento En su corazón Lo tremendo Es que El que habló El que soltó La lengua Fue Judas Y Judas Es el que dice Y dijo Uno de sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que había El que le había De entregar Judas Fue el que dijo Porque No se agarró Ese perfume Y se vendió Y se hubiese dado A los pobres Eso que Judas Está diciendo Tira por tierra Lo que algunos Han enseñado Y han dicho Que Jesucristo Era pobre Que Jesucristo Era muy pobre Si Jesucristo Hubiese sido Muy pobre Judas No hubiese Tomado esto Como excusa Note eso Que Judas Dice ¿Por qué Se vació Ese perfume Allí Se hubiese Vendido Y dado A los pobres Quiere decir Que Judas Pedro Los demás Estaban claritos Que Jesús No era pobre Estaban bien claros Si no No hubiese Si no Judas No hubiese Dicho Estas palabras Yo sé Que estas son Cosas Que poco Se enseñan Pero Jesús No era pobre Pablo dice Que se hizo Dice Porque ya Conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A vosotros Se hizo No que era pobre Se hizo pobre En algunas situaciones En algunas circunstancias Pero no que era pobre Si él hubiese sido pobre Aquel manto Que tenía Jesús No hubiesen Aquellos soldados Echado suerte Para ver a quien le tocaba ¿Quién va a querer Un manto De un pobre Que no sirve Hermano Echaron suerte Pelearon por el manto Porque el manto Valía Hermano Jesús recibió Buena ofrenda Cuando Jesús Desde chiquitico Recibió ofrenda Cuando nació Llegaron unos reyes Reyes Que trajeron oro Eso no era una bolsita De oro Eso no era una pepita De oro Eso era mucho oro Que entregó Esa gente De ofrenda A Jesús Por eso Jesús Tenía Judas De tesorero De administrador Porque era mucho El asunto Ahora Cuando esta mujer Vacía el perfume Lo primero que Judas Dice No, no Eso se lo hubiesen dado A los pobres A los pobres Si hubiese vendido Y se hubiese dado A los pobres Esto nos da Una revelación Muy clara De que para Judas Para Pedro Para Juan Y para todos Jesucristo No era pobre Ahora Lo que nos concierne Aquí en esta enseñanza Es que aunque el Señor No era pobre Siempre merece Lo mejor Así que es importante También Y aquí podemos aprender Aunque tú veas Que tu pastor Tiene un carro Y tiene su casa Y vive bien Tú debes honrarlo Debes honrarlo Con lo mejor Porque allí está La bendición Allí está la bendición La Biblia dice Que Abraham Dio los diezmos A Melquisedez Y quien era ese hombre Rey de Salén Era un rey Que tenía El asunto Es cumplir El orden de Dios No tienes que ver Que si el pastor Tiene o no tiene Porque hay gente Que da Por eso es que Pablo dice Que demos la ofrenda No por necesidad Hay gente que aprende A dar solamente Cuando hay necesidad Cuando lo ve Que no tiene la harinita Cuando lo ve Que si está enfermo Está bien Dale cuando hay necesidad Pero cuando no haya necesidad Tú tienes que dar también Porque uno tiene que aprender A dar No solamente por necesidad Sino que uno tiene que aprender A honrar a Dios Con lo que tiene A darle a Dios Lo mejor Y es eso Lo que hizo esta mujer Tomó el perfume Lo vació sobre Jesús La casa Se llenó De aquella fragancia Aprende A dar lo mejor Para el Señor Dale lo mejor A Dios Cuanta gente A veces incluso Tiene la oportunidad De entregarse al Señor De su juventud Y no lo hace Y no es que está mal Pero algunos a veces Se entregan al Señor Cuando ya se están muriendo Cuando ya tanto tembleco Cuando ya no puede Está bien El Señor lo recibe Él dice El que a mí viene Yo no lo echo fuera Pero cuanta gente Tuve la oportunidad De hacerlo antes De darle lo mejor Al Señor Y no le dieron Lo mejor al Señor Aprende a darle Lo mejor a Dios Lo mejor de tu finanza Lo mejor de tu tiempo Lo mejor de tu hogar Lo mejor de tu fuerza Por eso la Biblia dice Si tu de mañana Buscares a Dios Porque dice de mañana Porque la mañana Es lo mejor Uno está en la mañana Nuevecito Renovado Rejuvenecido Descansadito Bueno si es creyente Y durmió bien Y no pasó Durmió bien Descansó Se para con fuerza Nuevecito La mente clarita Pues por eso la Biblia dice Si tu de mañana Buscas a Dios Entonces Él se va a despertar Por ti Porque Porque tu le estás Dando lo mejor Él te va a dar Lo mejor Eso fue lo que hizo Esta mujer Tomó el perfume Lo vació Sobre Jesús Le dio el mejor Perfume al Señor Tenemos que darle Lo mejor Es para Dios Lo mejor Es para el Señor Y no solamente Porque hay una necesidad Yo estoy seguro Que Jesucristo Tenía sus perfumes Aleluya Pero ella Quería honrarlo Aunque tu veas Que la persona tiene Y Dios Te pone en el corazón Honrado A esa persona Dale lo mejor Honralo con lo mejor Siempre van a ver Los Judas Que se van a poner bravos Una de las cosas Que más enoja al diablo Es cuando será Por eso el Salmo 112 Dice Lo verá limpio Y se irritará Crujirá los dientes Y se consumirá Cuando ve que el justo El temeroso de Dios Reparte Da Da Honra a Dios Con lo que tiene Eso Que enoja al diablo Usted lo ve en la Biblia La Biblia dice Que cuando Dios Llama a Israel Para ofrecer sacrificio Darle a Dios Sacrificio En el desierto Faraón Se molestó Se enojó Y luego vemos Que cuando el anticristo Asuma su gobierno En la tierra Una de las cosas Que va a quitar Es el sacrificio El diablo le molesta Y aquí el espíritu Del demoníaco Que estaba en Judas También se enojó Porque le dieron Un perfume costoso Al Señor Eso quiere decir Que el enemigo El diablo Los demonios Siempre se opone A que seamos desprendidos Y que honremos a Dios Con lo mejor Hoy yo te animo A que honres a Dios Con lo mejor Con lo mejor de tu vida Si no te has entregado Al Señor Abre tu corazón A Cristo Abre tu corazón Al Señor Recíbelo Y comienza a honrarlo Con tu familia Con tus bienes Con todo lo que tienes Sírvele a Él Y de seguro Dios también Te va a bendecir Y te va a honrar Con cosas buenas Porque Dios honra A los que le honra Que Dios le bendiga Que Dios le guarde ¡Eh! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Dios les bendiga Dios les guarde Me corresponde El libro de Juan Capítulo 12 Verso 1 Leemos en el nombre Del Padre Hijo y Espíritu Santo Seis días antes De la Pascua Vino Jesús A Betania Donde estaba Lázaro El que había Estado muerto Y a quien había Resucitado De los muertos Gloria al Señor Nuevamente el Señor Nos habla en esta mañana Y nos confirma Acerca de la resurrección Notamos algo muy importante Acá Que el Señor Llega a Betania Recordemos que el Señor Había hecho un milagro Sorprendente Sobrenatural De resurrección Resucitó a Lázaro El que había muerto El que estaba muerto Marta, María Y Lázaro Eran amados Por el Señor El Señor mostró Su amor A estas personas A través de la resurrección De Lázaro Y aquí vemos Que el Señor Jesús Llega a Betania Fue bien recibido Fue bien recibido Porque había hecho Ese milagro El Señor Jesús Nos habla en esta mañana Cerca de la resurrección Y también nos habla Cerca de algo Muy importante Y es que luego De la resurrección Fue recibido Así usted y yo Fuimos una vez muertos Pero también Resucitados espiritualmente Usted y yo Estábamos muertos En delitos y pecados Y hoy estamos vivos Por la gracia de Dios Por la misericordia de Dios Y día a día El Señor Jesús Nos visita Día a día Debemos recibirlo Debemos dar lo mejor De cada uno de nosotros Hoy nos muestra Nuevamente el amor Dios En estos matutinos Nos muestra su amor Recordándonos Que una vez Fuimos muertos Que una vez Delinquíamos Que una vez Bebíamos agua ardiente Que una vez Éramos infieles Pero que hoy día Somos fieles a Dios Somos nuevas criaturas Somos Y fuimos Resucitados Por la misericordia de Dios Esta semana Tendremos La visitación de Dios Nuevamente Dios Muestra su amor Hacia nosotros Debemos recibirle Como hijos Amados Debemos recibirles Este sábado En la gran concentración En Guanare Debemos ser agradecidos Y recibir La presencia de Dios En este lugar Debemos ser agradecidos Porque hemos sido Resucitados Para buenas obras Para mostrar el amor De Dios Hacia los demás Dios les bendiga Y Dios les guarde Gloria a Dios 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 El versículo 2 dice Y le hicieron Y le hicieron allí Una cena Marta servía Y Lázaro Era uno De los que estaban Sentados Con él Aquí vemos Un cuadro familiar Una familia Agradecida Agradecida Del Señor Por ese Milagro tan grande Que hizo En la resurrección De Lázaro Esta familia Estaba tan agradecida Con el Señor Recibe al Señor En su casa Y organiza Una cena Pero quien servía En esa cena En esa cena Servía Marta Yo digo que Marta Nos da una gran enseñanza A cada una de nosotras Como mujeres Como amas de casa Marta siempre Procuraba Que el Señor Posara en su casa Dice que cuando Llegaba el Señor A Betania Marta se preocupaba Iba Y lo buscaba Para que morara En su casa Dice En una ocasión Marta lo recibe Pero no lo atiende Entonces el Señor Le dice Marta Afanada Y turbada Estás Marta pasó Por turbaciones Por preocupaciones Pero cada situación Que Marta vivía La acercaba más A Dios Aprendía más A acercarse Al Señor Aquí vemos Una Marta Restaurada Una Marta Que servía Al Señor Sin ninguna Pretexto Al principio Le decía Al Señor Estoy tan ocupada Tengo que hacer Y mi hermana No me ayuda Aquí vemos Una Marta Que dejó Todo eso En las manos De Dios Y le servía Cada una De las amas De casa Debemos aprender A tener a Dios En primer lugar En primer lugar En nuestras vidas Y enseñar A nuestros hijos A nuestra familia A ser agradecidos Del Señor A atender Las cosas Del Señor A atender Estos matutinos A congregarnos Pongamos Pongamos nuestra vida En las manos De Dios Y Dios Se encargará De nuestra familia Así como Se encargó De la familia De Marta Que Dios Les bendiga Que Dios Les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Seguimos con esta hermosa enseñanza Me corresponde El versículo 5 Del capítulo 12 Del libro de Juan Dice ¿Por qué no fue Este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres? Estamos viendo hermanos Esta maravillosa enseñanza Jesús estaba visitando A Marta A María Y a Lázaro Y María Hermanos Tuve una revelación De parte de Dios En ese momento De reconocer De que ahí estaba El ungido de Dios El Hijo de Dios Estaba en ese lugar Y lungió Con ese perfume Caro No estimó En gastar Ese perfume De mucho valor Porque Ella estaba agradecida Porque Jesús Estaba allí En ese lugar Había resucitado A su hermano Y él reconocía Que estaba el Rey De Reyes Y Señor De Señores Allí Con ellos Por eso Nosotros Tenemos que ser Agradecidos De lo que Dios Hace con nosotros Y darle lo mejor Al Señor Estamos agradecidos De la obra evangélica Luz del mundo Agradecido del hombre Que Dios Levantado Como fundador De esta obra Y por eso El miércoles Estaremos dando Ese recibimiento Al siervo Del Señor En nuestro hermano Puerta Allí en el aeropuerto Vamos a reconocer Que llega el ungido De Dios Y vamos a darle Ese mejor Recibimiento Y el 30 de agosto También estaremos En el estadio Rafael Calles Pinto Estaremos allí Hermanos Llenando ese estadio De ese olor Fragante De la mera Alabanza Con nuestra presencia Alabando Y glorificando El nombre del Señor En ese lugar Porque somos Agradecidos De que Dios Está visitando Aguanares De que Dios Trae esa gran Bendición Para Aguanares Por eso Con agradecimiento Vamos a llenar Ese lugar De ese perfume Con esas hermosas Alabanzas Y así amigo La invitación Es para que tú También te des cita Y en esta mañana Abras tu corazón Sea agradecido Con Dios lo que ha hecho Contigo Y entregale tu vida Al Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 María le dio Jesús Un perfume costoso Hoy tú puedes darle Al Señor También algo muy costoso Tu alma Tu alma Pues tu alma Tiene un precio Muy alto Jesús Murió por tu alma En la cruz Del Calvario Derramó su sangre Así que hoy Puedes darle Tu corazón Tu vida Algo que vale Mucho Si así lo has decidido Haz esta oración Conmigo En estos momentos Repite conmigo Señor Jesús Señor Jesús En estos momentos En este momento Reconozco Señor Que soy pecador Que soy pecador Señor Señor Perdóname Límpiame Lávame Lávame Con tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Y escribe mi nombre En el libro de la vida Desde ahora Y para siempre Yo acepto Y recibo A Jesucristo Como el Señor Y Salvador De mi vida Amén Y Amén